3 Hola, soy Andrés Hernández y este es un tip de moda Pero antes invitarlos a Tacomterapia el próximo 14 de agosto a las 7 de la noche En materia de accesorios y complementos hay que saber la diferencia Y esa es una de las cosas que van a aprender en Tacomterapia el próximo 14 de agosto Nuestra modelo invitada hoy, Carolina, nos muestra como llevar un accesorio de la forma correcta Una de tantas opciones que se puede llevar una pashmina en el look de una mujer Estas y otras tendencias, otros tips, otros truquitos Los verán cada uno de ustedes en Tacomterapia el próximo 14 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Santa Fe Los espero, no me falle, nos vemos, chao